Un partido que necesitaban ganar de hace mucho tiempo, Walter, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, sí, la verdad que bueno, sabíamos que estos tres puntos eran muy importantes y más en esta cancha, un rival durísimo, directo, en lo que viene la tabla abajo pero bueno, hicimos un buen partido, terminamos sufriendo un poco más de la cuenta porque lo tuvimos para liquidar en momentos y no lo supimos aprovechar pero fue un digno rival, boys, un rival durísimo y bueno, por suerte enojamos estos tres puntos que para nosotros son más que importantes que devuelven la confianza porque algunos partidos o muchos de estos nueve partidos que no pudieron ganar, bien pudieron sacar algo más, ¿no? Sin duda, sin duda que siempre sumar te da mucha confianza y más a nosotros que veníamos de nueve partidos sin ganar si habíamos empatado los últimos partidos, pero bueno, veníamos cometiendo errores hoy quizás también cometimos, pero bueno, hoy nos acompañó la suerte entonces nos vamos con tres puntos más que importantes para empezar a sumar y el día sábado, el último partido que queda esta ronda, tratar de sumar de a tres de vuelta para estar más tranquilo en la liguilla, Lucas Gracias, Walter